¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Estamos con Jorge. Estamos en Ultimate Chicken Horse. ¿Te vienes, Jorge? ¡Olé! Y yo, nuestra primera vez jugando esto. No nos digáis nada recientemente. ¡Qué pudo lo fácil, eh! A ver, que podamos empezar. ¡Estará! ¡Jorgé! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Guillermo? ¡Hace la madera! ¡Mira! ¡Mira, María! ¡No! ¡María, María! ¡No quieres poder papillarla! ¡María! ¡Porfa! ¡Me harás jugando yo! ¡Es que es mujeres! ¡No, pero aquí hay un truco! ¡Hay un truco! ¿Pero para qué quiere pillar la moneda? ¿Y yo? ¡Los chaves! ¡Uf! ¡Cómo me mola este! ¡Ahí, ahí! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡No tienes! ¡Yo ya me lo voy a ir a pasar, ¿vale? ¡Fuerte! ¡Me quedo yo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No se puede derrotar! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ya! 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 ¡Uy! ¡Me estoy yendo a la pantalla! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No tienes jugo de zapillar la comida! ¡Qué sao! ¡Que no se puede! ¡Uf! ¡Uf! ¡Es el teladero ha funcionado! ¡Uf! 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 ¡Hala! No hay monedas para nadie ¡Uf! ¡Uf! ¡Us! ¡Uf! 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 ¡Es un pachón! ¡Noooo! ¡Si! 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 ¡Sube! ¿Cómo que trampa? ¿Qué trampa, hermano? ¿Qué dices? No me cuenta Ya acabo de cogerlo mejor Qué pesado, Killo Vas a perder Mira, ¿para qué coja la moneda? Ya está contento Hostia ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Te voy a estar apreciando A tomar por el culo Voy a acertar los pinchos Los pinchos Los pinchos Los pinchos Hala, cabrón ¿Y yo? Si he saltado Fuimos robo A ver cómo lo hace Saltado, ¿no? Hala, qué suerte, hermano No vamos a ganar nunca este juego No, María ¿Qué hace? Tira inútil El chaval Killo, ¿cómo comprende que subamos? El ventilado Hostia, pero Yo le he cagado poniendo esto ¡Oh! ¡Vamos! Hecho, hecho Y ya, pero ¿por qué me pone trampa? Yo no hago ninguna trampa Tira el juego ¡Oh! ¡Oh, O' Screwing! Esto me encanta Venga, tira Ya ¡Ay,ja! ¡Oh! ¡No! Murió Venga, por una vez que... ¡Hola, qué suerte! ¡Qué suerte tienes! ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? No matas mañana hasta que te lo puse. Que por eso... Por eso le he puesto, para que sea más interesante. La dinamita va. Para que me explote. No, aquí está el cubo. El cubo. Es que el cubo me raya, ¿eh? Bueno, venga. Pero eres un cabrón tú también. No, mierda. Lo voy a poner aquí. Se va a ser facilito. No, no, mira. Yo lo quiero fácil, bro. Jorge, es tu oportunidad de ganar la primera partida. A lo épico. Va a ganar su primera partida. Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no me dan punto a mí? Cabrón. Cabrón, yo quería poner ese. Toma. 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 Y yo lo que he puesto al final es súper difícil. No. 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 Toma. Toma. No. Y creo que aunque ganes los dos ya ha ganado. Bueno, no lo sé. Vamos a quitar la mierda de Jorge. Ahora, a ver quién coge de él. ¿What? ¿Qué? Quita cosas. Haciéndolo complicado. Bro, es imposible. Uy, lo que puto hardcore. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pío, qué épico! ¡Pío, qué épico lo que hago de hacer! Ya ha ganado, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pío, qué épico, hermano! Y yo. Ha sido epicísimo como he esquivado. La flecha. ¡Buah, buah, buah! Manu. No, yo me quedo con el mismo personaje. Papachito. Quita, no me toques. ¡Ay, jejejeje! ¡Eh, jejejeje! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! No, la moneda no, porque si lo hace imposible. Hay que sincronizarlo, tío. Vale, tío. Qué pesado, hombre, con las monedas, tío. Bueno, tengo la moneda. Es que ahí no se llega, bro. Lo he puesto muy alto. Lo he puesto muy alto. No, no lo pongas ahí, no lo pongas ahí. ¡Quita! Vale, no va a quedar sincronizarlo. No, no lo pongas ahí. No me lo creo. Yo me maté lo que parece. A ver cómo va para eso. venga tira y yo que ahí hay que poner algo lo hemos hecho muy mal cabrones no me deja ponerlo bro, no lo pongo vale, creía que era que no me dejaba ponerlo ah, y yo que mala soy y yo somos tontos vamos a pasar esto es necesario para ti para ti para ti para ti mira mira al principio también puedes quedarte aquí mira me cago en tontos y yo he ido para atrás que robo que robo que robo me han robao me han robao me han robao me han robado he me han robado nu que mierda de verdad toma toma que es la puerta esa? pero te la pongo aqui te estoy haciendo un caminito por abajo la flor esta para que hermano? ala cabron es que eres tonto tio que me pones una mierda que... como voy yo? bueno, 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 bueno es imposible este recorrido es imposible de verdad es imposible como quieres que me pase yo? no no como si? a ver te me acabo de decir nomita mira, voy con el la parte de abajo con el tacho de la madre ya lo quiero a ver que me gustó no 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 que haces? que haces? ¡Suscríbete! 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 Pero si de todas formas vas a ganar porque ya no te da a punto porque llevas una moneda aquí. Deja las monedas, no seas pesado. Y ya vas cogiendo moneda toda la partida. Mentiroso. Por el corrido para que se pueda ir por el cañón. ¿Por qué? Para poder ir a por el cañón. No sé qué es eso, por favor. ¡Vamos! 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 Haciendo un robo. No me dan puntos por la cara. O sea, a ti te dan puntos. A ti te dan puntos por llegar la moneda y cuando llego antes. Y tú llegas después y no tienes moneda, no me dan puntos. Súper... Súper justo, eh. No hemos llegado a la B, tío. O sea, no me cuento historias. El juego va... El juego va contigo, tío. Ay, no hay niñita a mi amigo. ¡Es un lulu. ¡Para al suerte! Oh... Un lulu. Nada tiempo si no era. ¿Qué pasa si no pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!